Buenos días, de nuevo en Bruselas, en el Parlamento Europeo, en vuestro Parlamento. Esta semana, como todas las semanas aquí, pasan muchas cosas, pero nos vamos a centrar en una muy importante, y es que desde el Primavera Europea hemos llevado adelante una actividad aprovechando la conmemoración del Día de la Mujer. Una actividad que reivindicaba dos cosas. En primer lugar, que haya una política de igualdad de género europea que sea realmente efectiva, y en segundo lugar, que exista una directiva clarísima contra la violencia de género, esa gran lacra que sufre en estos momentos Europa y la resta, y el resto del mundo. Podría explicaros cómo ha ido, pero creo que es mejor que lo hagan alguna de nuestras invitadas. Y en concreto, lo va a hacer desde la Chunta Aragonesista, que ha participado muy activamente con nosotros, Carmen Martínez, que es diputada de la Chunta en las Cortes de Aragón, y también la responsable de igualdad de género y de políticas de la mujer en la Chunta Aragonesista. Ella os lo cuenta. Desde Chunta Aragonesista, trabajar en igualdad es un tema que hacemos todos los días, trabajamos durante todo el año para que la igualdad entre hombres y mujeres sea efectiva. Hemos querido utilizar el Parlamento Europeo, hemos querido feminizar el Parlamento Europeo en estos días, en torno al Día de las Mujeres, para intentar impulsar políticas y directivas que ayuden y que a largo plazo erradiquen la violencia machista, violencia que está atentando contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que está dejando muchas, muchas, muchas asesinadas. Nuestras propuestas son que es imprescindible visibilizar y cuantificar la magnitud del problema. Es necesario que todos los países miembros de la Unión Europea tengan el mismo concepto de violencia machista y que sepan a qué cifras nos estamos enfrentando. Es, consideramos, imprescindible también que los poderes públicos tienen que proteger a las víctimas, tienen que recorrer con ellas todo el duro camino al que se enfrentan desde que ponen la primera denuncia, y tienen que enseñar a las mujeres a evidenciarse como víctimas. Pero lo que más importante nos parece es que la sociedad del siglo XXI en la que estamos viviendo tiene que impulsar más políticas de educación para educar en igualdad. Y no queremos solamente mujeres que se sepan defender. Lo que pedimos desde Chunta Aragonesista es que se hagan políticas para no seguir alimentando a maltratadores, porque cuando no haya maltratadores no habrá mujeres maltratadas.